Hola, soy Carlos Acosta de Questionarix. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Identifique la imagen que completa la secuencia. Bien, este es un ejercicio de series gráficas y es relativamente sencillo. Tenemos que simplemente encontrar el patrón de las figuras como van avanzando hacia la derecha para poder definir la figura que estuvo antes. Entonces, vamos a analizarlo viendo cada uno de los elementos. Lo primero que me salta a mí a la vista es que este triángulo de aquí va cambiando de posición cada vez que avanzo hacia la derecha, por lo tanto, el triángulo que debe estar antes deberá estar en esta posición. Esto me lleva a invalidar ciertas opciones como pueden ser la B y la D. Una vez he definido este triángulo, me voy a fijar en el resto de elementos. Voy a fijarme yo en este elemento de aquí o estos elementos, digamos, los que están con sombra. ¿Sí? Estos elementos en esta figura se encuentran a la mitad del lado del hexágono que los contiene. En la siguiente están en el vértice y han avanzado en sentido antihorario, es decir, en esta dirección. O podemos decir hacia la izquierda, se van ubicando siempre hacia la izquierda, estaban en la mitad, ahora están en el vértice. Lo que esperaría es que estén en la mitad de acá y justamente eso sucede. En la mitad del lado van avanzando hacia la izquierda y todos hacen exactamente el mismo cambio. Es decir, de la mitad del lado avanzan hacia el vértice y luego hacia la mitad del lado. Significa entonces que en la anterior figura, es decir, la que estamos buscando, debió haber estado aproximadamente aquí. Voy a hacer como si fuera este el elemento. Debió haber estado en el vértice. ¿Sí? Y esa característica se puede ver claramente en la opción A. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video.